Última batalla Un poco lento Ahora nivel 9 Ahora tengo que poner al goreng No tengo que ponerlo Como estaba antes Nivel 6 Puedo poner al mago Ahorita que venga a ver si nos pone otra mas No tengo que poner todas las bojas No tengo que poner la bruja No tengo que poner la bruja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están derrotando al goleng Están derrotando al goleng Ah, el mago Ahorita Parece que tiene buen nivel Nivel 7 Yo lo tengo a nivel 6 No, me esta Me bajó bastante y yo no le bajó nada Ya me derrotó esa torre No, no, no Ni menos Ni menos Lo tengo que ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya cuánto me bajó No No Toma esta la estrategia Vamos Vamos se van a poner la peluera bien a la gran tiene mucho nivel mucho nivel puede vencer al gigante puede vencer al mago nooo el mago nooo ahorita me deja a los higurros no me lo venció vamos a la ultima no pero los higurros van a vencer brujan no vencen a los higurros vamos higurros no 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 no